¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Yo aquí estoy muy feliz de compartirles otra receta mexicana. Ahora les voy a compartir unos deliciosos chicharrones en salsa de chile seco. Pues los ingredientes son muy poquitos porque nada más vamos a hacer el chicharrón, que ya lo tengo aquí yo listo. Van a ser dos jitomates, aquí tengo cuatro chiles guajillos remojando. Tengo un puñito, el chile va a ser al gusto, a mí me gusta picoso. Aquí tengo un puño de chiles secos, una media cucharadita de comino entero, una cucharada de sal. También tengo un diente de ajo, está grandecito, y una cebolla fresca. Agua y cilantro. Y voy a usar un poquito de aceite, poquitito nada más para poder freír el chile. Y pues quiero agradecerles a todos los que están formando parte de esta bella comunidad. La verdad me siento muy bendecida de tenerlos aquí en este espacio. Y pues como aquí ya tenemos todos nuestros ingredientes, pues manos a la obra y a preparar esta riquísima receta de chicharrones en salsa de chile secos. Pues esta receta es muy muy sencilla. Únicamente lo que vamos a hacer es moler el ajo con los chiles que ya los tengo previamente lavados. La cebolla, le voy a poner también la sal. Le voy a poner el comino, un poquito de agua. Y también le voy a poner los chiles guajillos. Que los vamos a sacar aquí, que ya los tenía remojando. No están muy remojados, pero también le voy a poner un poquito de agua donde los tenía. Y lo vamos a licuar bien licuadito. Ya que esté bien molido este, le voy a moler también el jitomate. Le voy a poner ahora los jitomates a moler. Yo molo primero el chile porque me gusta que quede bien molidito porque yo no lo cuelo. Pero si a ustedes les gusta colarlo, pues lo pueden colar porque me gusta que queden todos los sabores de los olores en mi chicharrón. Y lo voy a volver a moler. Mientras se está moliendo, voy a poner un sartén a calentar con un poquito de aceite. Poquitito aceite nada más para freír mi salsa. Es todo lo que le voy a poner. Ya está el aceite. Si pueden ver, es muy poquitito. La razón que le pongo tan poquito es porque recuerden que el chicharrón ya tiene grasa. Entonces no queremos más grasa con grasa. Entonces voy a guisar mi chile. Le voy a poner un poquito de agua al vaso. Como les dije, yo no lo cuelo. Pero si ustedes lo quieren colar, lo pueden colar. En esta ocasión yo no voy a usar consomé de pollo ni de res. Porque el chicharrón ya le da un sabor muy delicioso a la comida. No necesita agregarle uno. Y acuérdense que el chicharrón también ya tiene sal. Entonces no necesitamos ponerle más sabores al chicharrón. Queremos que quede el sabor sabroso. Lo vamos a dejar hervir. Le voy a poner unas ramitas de cilantro. Y en cuanto empiece a hervir, yo le voy a poner los chicharrones. Ya tenemos la salsita aquí hirviendo. Ya le voy a agregar los chicharrones. Vamos a dejar que nada más se suavicen. Yo creo como por unos 5 minutos hirviendo. Y listo. Le voy a poner otra ramita más de cilantro. Porque yo soy fanática del cilantro. A mí me gusta. Pero esto ya sería al gusto de cada quien. De cada paladar. Lo voy a tapar. Y listo. Lo vamos a dejar 5 minutos. Ya pasaron 5 minutos. Entonces vamos a ver. Esto ya está. Le voy a apagar al fuego. Miren. Que sabrosos quedaron. ¿Cómo se ven? Bien suavecitos. Bien desenrolladitos ya. Entonces ahora. Me voy a servir para probarlos. Uno más. Que delicia de chicharrones. En salsa de chiles secos. Delicioso platillo mexicano. Y como buena mexicana. Pues los frijoles de la olla no pueden faltar. Así es que lo voy a acompañar. Con unos frijolitos de la olla. Vamos a poner. Unos poquitos frijolitos de la olla. Como yo les digo que a mí me encanta el cilantro. Lo voy a adornar con unas ramitas del cilantro. Pues ya tenemos aquí nuestro rápido y fácil guisado de chicharrones. En salsa de chiles secos. Acompañados con unos frijoles de la olla. Como buena mexicana. Pues vamos a probar como nos quedaron estos chicharrones. Se ven súper deliciosos. Muy suavecitos. Pero está muy caliente. Entonces. Yo lo voy a probar con frijolitos. Muy sabroso. Este platillo. Es bueno para desayuno, comida, cena. Para lo que se nos antoje. Con unas tortillas de maíz recién hechas. Se los recomiendo. Ojalá les guste esta receta y la puedan hacer y compartir con sus familiares, con sus amigos. Muchas gracias por ver mi receta. Dios me los bendiga. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente receta.